Este estudio, de alguna forma, lo abordamos ya el año pasado desde mayo a abril y lo hicimos con entrevistas a entidades financieras y a pymes. No fueron charlas de café, fueron entrevistas más de corte académico, semiestructuradas y además tratando de recoger todo lo que es el espectro de las entidades financieras. Entrevistábamos a grandes entidades financieras, a empresas, a entidades financieras más medianas, más focalizadas a pymes, a la banca ética, a cajas rurales, a microfinancieras, a entidades financieras también público-privadas más focalizadas a lo que es el desarrollo y a la canalización de fondos públicos y también algún fondo de inversión en deuda especializado en pymes. Con lo cual, tiene bastante cobertura. Bueno, ¿sobre qué les preguntábamos? Les preguntábamos sobre las políticas, sobre sus marcos de financiación sostenible, sobre qué productos tenían, qué oferta, en definitiva, focalizada a las pymes, cómo es esa oferta, qué requisitos se les pedían a las pymes, qué criterios de elegibilidad para los proyectos, qué se consideraba sostenible o no, ¿de acuerdo? Si había ventajas que se ofrecían a las pymes a la hora de contratar, cómo se comercializaba, quién lo comercializaba, qué grado de capacitación tenía, si había objetivos a la red respecto a lo que es la canalización de financiación sostenible para pymes, qué tipo de análisis pre-contractual y post-contractual se hacía sobre esos proyectos que se financiaban para las pymes, qué retos veían las propias entidades que tenían ellos mismos dentro de casa y qué retos veían que tenían las pymes y qué expectativas tenían respecto a la evolución de la financiación sostenible para pymes y qué casos de éxito de alguna forma tenían. Entonces, analizábamos en primer lugar la oferta por el lado de entidades financieras y básicamente os resumo, es incipiente, clarísimamente incipiente. La oferta al día de hoy está poco formalizada, sí que tiene un grado de formalización más en aquellas entidades financieras medianas cuya cartera crediticia fundamentalmente está formada por pymes. Las grandes entidades financieras de alguna forma están tratando de incorporar los criterios de sostenibilidad a toda la gama de financiación, a todos los productos. Tampoco los ratios que se le empezó a pedir a las entidades financieras comentaban mucho el tema de la financiación sostenible a pymes. El GAR, por ejemplo, en el numerador no entraba a la financiación sostenible para pymes. Tampoco las entidades financieras tenían data como para ver qué cartera crediticia de pymes estaba alineada la taxonomía y cuál no, con lo cual en el GAR empezó de alguna forma el numerador sin lo que es la consideración de la cartera crediticia de pymes y luego se incorporó lo que es el VITAD, que es el BAN, quien de alguna forma alinearon esos activos alineados con la taxonomía y ahí sí que se incorporan las pymes, pero en primer lugar no se estaban incorporando. Sí que hay un mayor desarrollo, como digo, en las entidades financieras medianas, porque ellas viven necesariamente de las pymes. Hay un enfoque en las grandes entidades financieras clarísimo para el enfoque medioambiental, también en las medianas. En el tema de la banca ética, también en las microfinancieras hay un componente más social clarísimo también. También hay enfoque también en esta banca ética de microfinancieras a colectivos en riesgo de exclusión, cosa que no existe tanto en la banca grande y en las entidades financieras de tipo mediano. Y luego también hay algunos objetivos para algunas cuestiones específicas, como por ejemplo las cajas rurales, el tema agrícola, que es algo muy específico, o las microfinancieras, el tema de emprendimiento. Luego, a nivel de producto, tipología de producto, la mayor parte es producto finalista, proyecto elegible, proyecto, por lo tanto, una financiación finalista. En menor medida, empieza a haber algún tipo de financiación generalista ligada al cumplimiento de criterios de sostenibilidad, todo lo que es la financiación ligada a criterios de sostenibilidad. Y de forma incipiente, también hay que seguirle de pista, porque algunas entidades empiezan a tener financiación de circulante ligada a la sostenibilidad, por ejemplo, el confirming. Y esto es muy importante, porque las grandes empresas que empiezan ya a tener regulación que afecta a la cadena de valor, empiezan ya a exigir a sus proveedores el cumplimiento de algunas cuestiones de sostenibilidad. Y entonces, también se empiezan a pedir a los bancos que puedan conceder algunas condiciones ventajosas a la hora del descuento de papel comercial a aquellos proveedores de la lista de los acuerdos de confirming que tengan, que estén cumpliendo con esas características. Eso por el lado de la oferta. Bueno, las entidades financieras, ¿qué herramientas están utilizando? ¿Qué factores, de alguna forma, están utilizando para impulsar esto en el seno de las entidades financieras? Bien, por una parte está la regulación. Y hay una parte de la regulación que quizás pasa a desapercibida, a los que estamos un poco hablando de la taxonomía, etcétera, que es el mecanismo de recuperación y resiliencia. Aquí hay un reglamento en Europa que fija clarísimamente, además, una serie de criterios de elegibilidad, incluso con una lista de 145 medidas que los bancos están utilizando. ¿Y por qué lo utilizan para las pymes? Porque los criterios, de alguna forma, para canalizar esos fondos Next Generation, también con criterios de sostenibilidad, se están basando en el MRL. ¿De acuerdo? Con lo cual, ese mecanismo es algo que está muy presente en las entidades financieras a la hora de fijar criterios de elegibilidad. ¿Qué otros criterios de elegibilidad están utilizando los bancos? Por ejemplo, el nuevo estándar 11 del Banco Europeo de Inversiones, que es un estándar dentro de las 11 normas ambientales y sociales que tiene el Banco Europeo de Inversiones, ha creado una nueva, que es el de las finanzas intermediarias. Vienen a ser un poco los requisitos que se les piden a las entidades financieras para firmar un acuerdo en el cual el Banco Europeo de Inversiones les concede una serie de fondos para que medien y hagan llegar esos fondos sostenibles, esa financiación sostenible, a las pymes. Con lo cual, esos estándares tienen unos criterios de elegibilidad. El Banco Europeo de Inversiones tiene una lista de excursiones también que los bancos están utilizando. También hay bancos que están ya con guías internas de financiación sostenible que tienen sus propios criterios de elegibilidad. Bancos grandes, potentes, que ya tienen esas guías a disposición de todo lo que es la red comercial y que está canalizando la financiación a pymes. También es muy importante la capacitación a la red. Los bancos están haciendo grandes esfuerzos para capacitar a la red en estas cuestiones. A esa red que está en contacto con la pymes, porque la gente que está en contacto con el corporate, pues bueno, pues ya está de alguna forma con acceso desde hace tiempo a planes de formación y tal. Luego, han desarrollado ya herramientas internas de análisis. No solamente aplican los criterios de elegibilidad, sino que hacen scoring interno a pymes. Sabéis que las herramientas de scoring interno a pymes están de alguna forma no afectadas por lo que es la regulación de ratings de ASG, con lo cual no se saben muy bien los criterios, no es tan transparente, pero sí se están desarrollando junto con consultoras esas herramientas de análisis scoring interno. También están aplicando, en la medida que pueden, la alineación con la taxonomía. ¿Por qué? Porque tienen que reportar el VITAC, el banking, de alguna forma taxonomía live in particular. Y luego también están utilizando mucho el driver del asesoramiento a pymes, del acompañamiento a pymes en temas de capacitación, etc. Y, por supuesto, hacerles llegar a las pymes todas las oportunidades de acceso a la financiación contra lo que son los fondos Next Generation, contra todo lo que es el mecanismo de recuperación y resiliencia. Que no es menor, ¿no? No es menor. El ICO tiene, además, en muy poco tiempo, que inyectar 40.000 millones de euros en España, de los cuales 22.000 millones es contra la línea ICO verde, 8.000 millones contra lo que es la línea de emprendedores. Y, realmente, bueno, pues es una ingente cantidad de dinero que se aplica, además, de una forma que se debe exigir el cumplimiento del principio de una causa de un daño significativo, el famoso TNSH en la Unión Europea, que es un principio que se ha convertido ya en un principio de condicionalidad jurídica que puede llegar a tener efectos incluso que te pidan la devolución de ese dinero cuando, de alguna forma, en una declaración autorresponsable, una pyme diga que lo cumple y luego se demuestre que no. Entonces, los bancos, efectivamente, para el cumplimiento de esto, tienen unos procedimientos muy simplificados de autodeclaración de la pyme, pero se va a hacer una muestra significativa de esa cartera crediticia y se va a pedir que un experto independiente verifique que, efectivamente, se está cumpliendo ese criterio. Con lo cual, bueno, hay que tener el hilar muy fino. Por último, el análisis de la demanda. El análisis de la demanda, al final, ¿por qué las pymes están demandando esto? ¿Qué les lleva a la regulación? O sea, realmente les está llevando mucho la gran empresa que tiene que aplicar y que tiene que divulgar cuestiones de sostenibilidad sobre la cadena de valor. Con lo cual, la gran empresa, a través de las líneas de confirme y de sostenibilidad, también está tratando de hacer llegar a sus pymes en la cadena de suministro o en la cadena de valor en general, incentivos. También, en el tema de las grandes oportunidades que hay para la pyme del mecanismo de recuperación y resiliencia. Las pymes, desde luego, no son ajenas. Eso que la gente no está sensibilizada. Por supuesto que la pyme está sensibilizada a estas cuestiones cuando ve que hay oportunidades. Y, de hecho, hay pymes, aquí hay inversores que invierten en equity y, desde luego, hay unas grandes oportunidades de capturar valor en esa pyme que incorpora la sostenibilidad como gran reto dentro de su estrategia y modelo de negocio. Con lo cual, sí que hay cada vez más pymes que den clarísimas las oportunidades, no solamente en términos de acceso a la financiación, sino en términos realmente de negocio. Y, desde luego, con una perspectiva a largo plazo y caminar por centras tecnológicas que, de alguna forma, les lleve a un mejor desempeño y competitividad en el medio de largo plazo. Desde luego, son conscientes que, para acceder a los fondos de residencia o a los mecanismos de recuperación y resiliencia, tienen que cumplir con el DNSH. Y le están ayudando con unos criterios y unos procedimientos muy simplificados, pero, de alguna forma, empiezan ya a formarse en este tipo de cuestiones. Por supuesto, reciben asesoramiento por parte de las entidades financieras, reciben ya algunas herramientas para calcular la huella de carbono, para, de alguna forma, aplicar los criterios de elegibilidad de proyectos ya dentro de lo que es una estrategia de dirección financiera, una estrategia financiera, la PYME también, y también empiezan un poco ya a pedir ventajas en los productos. ¿En términos de qué? De bonificación de tasas de interés, de flexibilidad de plazos, de carencia, ¿de acuerdo? Entonces, comisiones más bajas. Entonces, no solamente el acceso a las financiaciones ya de por sí una oportunidad, sino que ya hay entidades financieras ofreciendo ventajas ligadas al cumplimiento de unos criterios de sostenibilidad. O sea, retos, muchos, falta de recursos, una PYME, una PYME, una forma que alguien haya trabajado en una PYME, pues bueno, pues con la lengua afuera. Falta recursos total en términos de tiempo, de hora a hombre. Entonces, bueno, estas cuestiones, pues hay que dedicarles tiempo, ¿no? Y entonces, este es un clarísimo, falta un reto, ¿no? Luego también los conocimientos a nivel mucho más técnico, ¿no? Cuando ya te metes de alguna forma en el tema del NSH, luego las auditorías medioambientales, etcétera, bueno, pues se requiere de alguna forma, pues un tipo de conocimiento que poco a poco se supone un reto, pero que se va avanzando, ¿no? Cada vez hay más oferta, ¿eh? Cada vez hay más oferta por parte de las entidades financieras. Cada vez las PYMES, esto, pues empiezan a tener mayor interés, ¿de acuerdo? Por la presión de las grandes empresas, pero también por las grandes oportunidades. La PYME no quiere quedar exento del... Si el BEI está canalizando financiación el 65, el 70, 75% de su financiación con criterios de sostenibilidad, ¿os imagináis que una empresa diga, bueno, yo esto conmigo no va, esto va con las grandes empresas, ¿no? Porque queda fuera, ¿de acuerdo? Entonces, es fundamental, para mí el gran reto, ya lo comentaba muchas veces, es fundamental la integración por parte de la PYME de estas cuestiones dentro de lo que es la propia estrategia, que realmente lo vean no solamente como una forma de gestionar riesgos, sino alguna forma de poder encarar algunas oportunidades clarísimas en algunos sectores, oportunidades tecnológicas y también ligadas al cambio de comportamiento que se está viendo en el mercado y también un cambio por parte de los inversores, ¿no? Que de alguna forma están buscando estrategias para capturar valor y muchas de ellas están apoyadas en una mega tendencia que es el tema de la sostenibilidad. Por lo cual, las PYME desde luego ni son ajenas, ni esto le suena chino, sino que de alguna forma sí que se lo están tomando cada vez más en serio, pero en el momento que se han inyectado fondos, ¿no? Porque hasta ahora eran todos subvenciones, etc. Ahora sale la desfinanciación por criterios de sostenibilidad en serio en la cartera crediticia PYME, y a partir de ahí las cosas cambian, ¿no? Por eso nosotros hemos considerado fundamental abordar este estudio ahora, porque creemos que en los próximos dos años el tema va a cambiar muchísimo y se va a empezar a reportar porcentajes de cártera crediticia PYME ligadas a la sostenibilidad mucho mayores de lo que vemos ahora, o por lo menos debería. Hay 22.000 millones en el juego y de alguna forma no nos podemos quedar a expensas de tener que devolver ese dinero a la Unión Europea por no haber sido capaz de identificar a PYME con proyectos ligados a la sostenibilidad. Y nada más. Muchas gracias. Gracias.